El gobierno del Estado de México informó que fue detenido uno de los tres conductores de autobuses que chocaron anoche sobre la autopista México-Pachuca y que sería el presunto responsable de impactarse contra las otras dos unidades, lo que dejó un saldo de 13 muertos y 29 heridos. Se logró la detención de uno de los choferes, aparentemente el chofer que fue el que impactó a los otros dos vehículos, el que impactó por atrás a los otros dos vehículos. En principio los tres conductores huyeron del lugar de los hechos. En un comunicado, la dependencia estatal también señaló a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que se encuentran en contacto con familiares de las víctimas para ofrecerles asesoría jurídica, psicológica, trabajo social, además de apoyar con los gastos funerarios en caso de ser requeridos. Hasta el momento se reportan 13 personas fallecidas, 11 en el lugar de los hechos y dos más en la unidad médica de alta especialidad Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de México dio a conocer que el Servicio de Urgencias del Estado de México realizó el traslado de tres personas al Hospital General José María Rodríguez, donde se reportan como estables. Otros ocho fueron trasladados al Hospital General Las Américas, siete dados de alta, y un hombre, el cual permanece en el nosocomio con fractura en mano derecha y en espera de ser valorado para cirugía plástica. El Servicio de Urgencias del Estado de México también trasladó a otros dos hombres y una mujer al Hospital General de Zona 68, en Tulteplac, donde se atiende a otras tres personas. Todas se reportan estables.